Las nuevas excavadoras de casa de la serie E están equipadas con un motor Fiat Powertrain o FPT que proporcionan una mejor respuesta bajo carga y un par motor mejor. Este modelo monta un motor de 6.700 centímetros cúbicos, 6 cilindros y es común a los modelos de 20 toneladas. Los modelos de 30 toneladas montamos un motor de 6 cilindros pero que generan más potencia y par que si los comparamos con los modelos equivalentes de la serie anterior, la serie D. Los dos beneficios más conocidos de los motores FPT o Fiat Powertrain, además de su gran rendimiento y fiabilidad, es que alcanzamos la fase 5 con un sistema de posttratamiento de gases que está libre de mantenimiento. Y la otra ventaja es que los motores Fiat Powertrain no tienen recirculación de gases de escape o lo que se conoce como sistema EGR y por tanto el motor siempre está trabajando y haciendo la combustión con aire puro de la calle. Conseguimos una combustión mejor y por tanto reducimos el consumo de combustible con una producción muy baja de PMs o de partículas. Otra de las ventajas de las excavadoras de la serie E es la alternativa con la compatibilidad de distintos combustibles como el HVO o combustible que proviene de aceites vegetales, gas licuado, el GTL y otros combustibles sintéticos provenientes de la biomasa o el carbón.